los cinco jugadores más dominantes de toda la nba número 5 lebron james a pesar de su edad continúa dominando la liga y siendo una superestrella a los que pocos pueden defender número 4 luka donsic con apenas 24 años se ha establecido como uno de los más dominantes de este deporte y en esta campaña está promediando 34 puntos 9 rebotes y 9 asistencias número 3 nikola jokic para muchos el mejor jugador de toda la nba su dominio en las canchas es más que evidente y sobre todo su inteligencia lo hace estar un paso por delante que el resto número 2 janice ante tu compo quien es imparable dentro de la cancha y no existe nadie que lo pueda parar cuando tiene la pelota en la mano su única debilidad es que no tiene tiro exterior y esto lo puede limitar un poco y número 1 joel envid este jugador es tan dominante que ha promediado más de 30 puntos durante las últimas tres temporadas incluyendo está donde tiene unos promedios de 35 puntos con 11 rebotes